Buenos días, buenas tardes, buenas noches, voy a entrar en MicroPython que he probado con el Mozilla antes, ya me ha quedado un poco pajarito y lo que voy a hacer es hacer lo mismo de antes y luego probar otro, que era, os he dicho, tenéis aquí ideas para hacer cosas, probar el step counter, lo he abierto y lo he modificado, le he puesto aquí pasos, voy a poner un poquito, un poquito en español ¿vale? y aquí se me va, shake, uno, shake, dos, shake, tres ¿vale? a ver que lo mováis y luego os da idea ¿vale? añade código para resetear el cero cuando pulsa un botón, pues por ejemplo, me voy a decir que cuando pulsa el botón B se ponga cero, B, si pulso el botón B, aquí me ha puesto igual tú no lo quiero, solo quiero el, esto tiene que ir aquí, esto tiene que ir aquí, ahora, si pulso el botón B, no, tiene que ir aquí, aquí y aquí, ahora, si pulso el botón B, pues, pasos tiene que ser igual a cero y se resetea ¿vale? ¿vale? ¿que más? cuando alcance 100 pasos, que haga algo, pues pues muy bien, venga, if pasos igual a 100, dos puntos, pues no sé que haga, como, yo que sé, una sonrisa ¿no? Por ejemplo, que he llegado al límite, se espera un poquito, el igual es así, pues ya está, ya hemos hecho otro más.